En el video de hoy traemos una triste noticia sobre el mundo de los actores turcos. Lamentablemente, un fuerte terremoto de magnitud 7,8 azotó el sureste de Turquía y el norte de Siria en la madrugada, de lunes 6 de febrero, provocando la destrucción de cientos de edificios y dejando numerosas víctimas. Entre ellos se encuentran algunos actores turcos que perdieron la vida en el desastre. El número de víctimas es todavía provisional, pero ya supera los 3.600 muertos y 11.100 heridos. Esperamos que los rescatistas puedan encontrar sobrevivientes entre los escombros. Sin más preámbulos, hablemos de los actores turcos que fallecieron. Número 10. Emel Atisi. La muerte de la actriz turca Emel Atisi es una gran pérdida para la industria del entretenimiento y para todos, aquellos que la conocían. Su fallecimiento debido a los terremotos que sacudieron la Turquía y Siria en febrero ha dejado un vacío en los corazones de sus colegas y fans. Es triste pensar que una artista talentosa y apreciada haya sido víctima de una tragedia tan devastadora. La novela turca Terra Amarga fue una de las producciones más exitosas de Emel Atisi, y su papel en ella la hizo destacar en el mundo del espectáculo. La noticia de su muerte ha dejado a muchos en shock y con el corazón roto, especialmente aquellos que trabajaron con ella y se hicieron amigos de ella. No hay palabras para describir el dolor que sienten sus seres queridos, y es difícil imaginar lo que deben estar pasando en estos momentos difíciles. Los terremotos que afectaron a la Turquía y Siria en febrero dejaron a miles de personas sin hogar y sin familia, y Emel Atisi fue una de las víctimas de esta tragedia. Su contribución al mundo del entretenimiento no será olvidada, y su legado vivirá a través de su trabajo y su impacto en los demás. A pesar de que la vida sigue, y la industria del entretenimiento continúa produciendo nuevas obras y proyectos, nunca olvidaremos a aquellos que nos han dejado demasiado pronto. Emel Atisi siempre será recordada como una actriz talentosa y una persona amable y cariñosa. Nuestras condolencias van para su familia y seres queridos en este momento difícil. ¿Qué encuentra en paz y consuelo en los recuerdos que atesoran de ella? Descansa en paz, Emel Atisi. Número 9. Sabina Tosilla. La muerte de Sabina Tosilla. La aclamada actriz que interpretó a Airi Yehan en la serie de televisión Ekiadun Yaya o Kundar Olmas, ha dejado a su equipo y a sus fans con un gran dolor. La actriz de 75 años sufrió una hemorragia cerebral en enero y ha estado recibiendo tratamiento. Desde entonces, pero lamentablemente falleció en Macedonia el 10 de agosto de 2021. La noticia ha conmovido a todos sus seguidores, incluyendo a Okta y Kainarka, quien interpretó al hijo de Sabina en la serie. En su cuenta de Instagram, compartió su tristeza y escribió, La partida de Sabina Tosilla es una gran pérdida para la industria del entretenimiento, ya que su actuación en Ekiadun Yaya o Kundar Olmas fue muy memorable y dejó una huella imborrable en todos los espectadores. Además, su carrera como actriz se remonta a su formación en el Teatro Estatal de Skopje y ha trabajado en varias producciones en Macedonia, Yugoslavia y Turquía. En estos momentos de tristeza, muchos actores y compañeros de Sabina Tosilla han expresado sus condolencias y han compartido fotos y recuerdos de su tiempo juntos. Su legado como actriz y su impacto en la cultura turca nunca serán olvidados y siempre se la recordará con cariño y respeto. Descansa en paz, Sabina Tosilla. Número 8. Ahmed Cara, la triste noticia del fallecimiento del actor Ahmed Cara ha conmocionado a todo el mundo del cine. Con tan solo 38 años de edad, el actor perdió la vida en el terremoto que sacudió la ciudad de Karamanmaras el pasado 6 de febrero. Según los informes, Ahmed Cara cayó desde el quinto piso de su casa cuando la pared se derrumbó durante el sismo. Trágicamente, el edificio se derrumbó sobre él, causándole la muerte debido a la pérdida de sangre. El terremoto de magnitud 7,7 y 7,6 causó una gran destrucción en 10 provincias y más de 30.000 ciudadanos perdieron la vida. La declaración del estado de emergencia en estas provincias durante tres meses no fue suficiente para salvarla. Vida del actor Ahmed Cara, quien se encontraba en su hogar cuando ocurrió el desastre. El actor, que había terminado de filmar la película El príncipe del caballo blanco y que iba a ser estrenada en Los próximos días, deja un gran vacío en el mundo del cine turco. La noticia de su muerte ha dejado a todos sus amigos, familiares y seguidores con un gran dolor en el corazón. Es difícil encontrar palabras para describir la tristeza que sentimos al enterarnos de la pérdida de un joven y talentoso actor. Esperamos que su alma descanse en paz y que sus familiares se encuentren con suelo en estos momentos tan difíciles. La partida prematura de Ahmed Cara es una gran pérdida para la industria del cine turco y para todos aquellos que lo conocieron y admiraron su trabajo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, no esperen más. Háganlo ahora y no se pierdan de nuestros próximos videos. Y si ya son suscriptores, no olviden darle un like a este video y compartirlo con sus amigos. Les prometemos una experiencia única y llena de diversión. Así que, no se vayan antes del final. Acompáñenos y disfruten de lo que hemos preparado para ustedes. Número 7. Usegin Osei. Usegin Osei, reconocido actor turco, falleció el 2 de agosto de 2021. Su muerte dejó de luto a los fanáticos, especialmente a quienes seguían su exitosa carrera en televisión, teatro y sim. Nacido en Samsun, Turquía en 1959, Usegin Osei comenzó su carrera como actor de doblaje en TRT antes de destacarse como actor en muchas series de televisión, películas y producciones teatrales. También ha trabajado en doblajes de películas extranjeras, mostrando su versatilidad como artista. Uno de sus papeles más conocidos fue el de Korkut Bey en Dirilis. Erturul, una de las series de televisión más populares de Turquía, que se ha emitido en más de 60 países. También interpretó a Unal Sorlu en la serie Senanlat Karadeniz. Osei, quien falleció a la edad de 62 años, era conocido por su talento para interpretar personajes complejos, especialmente villanos. Su actuación en Fioyetip, una telenovela turca que retrata la lucha de una madre y su hijo contra la violencia doméstica, fue especialmente elogiada. Será recordado no solo por su destacada actuación, sino también por su inspiradora historia de vida. Nacido en una familia pobre, tuvo que dejar la escuela temprano para ayudar a mantener a su familia. Pero nunca renunció a sus sueños y logró el éxito a través de su arduo trabajo y determinación. Que tu recuerdo sea eterno. Número 6. Ada Kankaya. La noticia de la muerte del actor turco Ada Kankaya y su esposa Silantí Gris en el reciente terremoto que sacudió. A Turquía y Siria nos ha dejado a todos profundamente tristes. Ada era un actor valioso y muy querido por su interpretación del soldado de palacio en la popular serie turca Kurulus. Osman, mientras que Silant era una talentosa músico. La compañía productora Bozda Films confirmó la noticia en su cuenta oficial de Instagram, dejando muchos corazones pesados en el desafortunado suceso. El terremoto que ocurrió el pasado 6 de febrero ha resultado en una pérdida de vidas muy grande, con un número de fallecidos que ha superado los 34. 000 en Turquía y Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha reportado que el número de muertos en Siria ha alcanzado los 5.000. 273 y se espera que aumente a 7.000. Después de varios días de operaciones de búsqueda y rescate, los equipos de rescate han tenido que enfocarse en remover los cuerpos de aquellos que no pudieron ser rescatados. La pérdida de Hada Kankaya y su esposa es una tragedia más en medio de este desastre natural, y nuestras más sinceras condolencias van para sus familiares y seres queridos. Descansen en paz, que Dios tenga misericordia en sus almas. Número 5. Ali Murat Altunmese. La noticia del fallecimiento de Ali Murat Altunmese ha causado una gran tristeza en el mundo del entretenimiento. El actor turco, conocido por su papel en la serie Bárbaros Lar, Akdenizim KLC, murió de manera trágica tras caer del décimo primer piso del edificio donde residía. Aunque aún no se sabe con certeza si se trató de un accidente o de un suicidio, lo cierto es que su pérdida ha dejado un vacío enorme en la industria cinematográfica y televisiva de Turquía. Además, el hecho de que Ali Murat fuera el hermano de Frat Altunmese, quien también es un reconocido actor turco, ha hecho que su fallecimiento sea aún más doloroso. Frat se hizo famoso por su papel en la exitosa serie Miracle Doctor, pero tuvo que abandonar repentinamente las grabaciones debido a la ansiedad generada por la pandemia de COVID-19. La muerte de su hermano es un duro golpe para él y para toda su familia. Ali Murat Altunmese era un actor talentoso que había participado en varias producciones televisivas y cinematográficas. Su trabajo en Bárbaros Lar, Akdenizim KLC había sido muy valorado por el público y la crítica, y su muerte ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento turca. En estos momentos difíciles, es importante recordar el legado de Ali Murat Altunmese y honrar su memoria como actor y como ser humano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seguidores. Y esperamos que encuentren la fuerza necesaria para superar este momento de dolor y tristeza. Número 4. Kagri Sitanak, es una triste noticia la que nos llega desde Turquía. La madre del actor Arsitanak, Neber Yurdal Sitanak, ha fallecido a causa del terremoto que sacudió el país recientemente. Es devastador pensar en el dolor que está sintiendo el actor y su familia en estos momentos tan difíciles. Es admirable el esfuerzo que Ari y su esposa han hecho para encontrar a su madre después de la tragedia. La incertidumbre de no saber su paradero debe haber sido angustiante y desgarradora. Lamentablemente, el desenlace no fue el que esperaban y ahora deben enfrentar una pérdida irreparable. La partida de una madre es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede atravesar. Esperamos que Ari y su familia encuentran la fuerza y el consuelo necesarios para sobrellevar este duro golpe. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos en estos momentos difíciles. Que la memoria de Neber Yurdal Sitanak sea un recuerdo eterno y que su espíritu descanse en paz. Número 3. Semre Dinser. La noticia del fallecimiento de Semre Dinser, actriz de la exitosa serie turca Yuzi Gunei, a causa de un cáncer de pulmón, ha dejado un gran vacío en el mundo artístico y en sus fans. A pesar de llevar luchando contra la enfermedad desde 2019, la actriz decidió mantener en privado su situación, lo que ha sorprendido a muchos. Semre era una actriz experimentada que ganó conocimiento sobre su oficio a medida que conseguía papeles en diferentes proyectos, sin haber estudiado interpretación formalmente. Su papel de Handan Tekinol en Yuzi Gunei le valió un gran reconocimiento, aunque confesó en una entrevista que no siempre fue fácil ser actriz, especialmente cuando su hijo decidió seguir sus pasos en una profesión con una gran precariedad laboral. La necesidad básica de una persona es un refugio, protección y comida, afirmó la actriz en una ocasión. Y es triste pensar que, a pesar de haber dejado un legado en la industria del entretenimiento, su lucha contra la enfermedad y su partida prematura dejan a sus seres queridos con un gran vacío. Los mensajes de pésame de sus compañeros de trabajo en las redes sociales son una muestra del impacto que ha dejado su partida en el gremio. Descanse en paz, Semre Tinser. Número 2. Aysengrud. La muerte de Aysengrud es una gran pérdida para el cine turco y para el mundo del entretenimiento. Su carrera como actriz de comedia fue excepcional, con papeles inolvidables en películas y programas de televisión que la convirtieron en una de las artistas más queridas y respetadas de Turquía. Es triste que su partida haya sido causada por una enfermedad tan devastadora como el cáncer pancreático. Aunque recibió tratamiento durante casi un mes, lamentablemente no pudo superar esta batalla. Aysengrud dejó su huella en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Su personaje Naide Servet Mistemato se convirtió en un icono y la hizo famosa en todo el mundo. También fue reconocida por su trabajo en teatro, televisión y cine, y fue galardonada con varios premios a lo largo de su carrera. Aysengrud falleció el 23 de enero de 2019, a los 74 años, en un hospital de Estambul, donde estaba siendo tratada por un cáncer de páncreas. Su legado y contribución a la industria del entretenimiento serán recordados por muchos fanáticos y compañeros. De trabajo. Número 1. Kansudir, después del terrible terremoto que cobró miles de vidas en Turquía, entre atletas, actores, políticos y figuras públicas, la triste cifra de 31.643 víctimas sigue aumentando. La actriz Kansudir fue una de las que dejó de publicar en sus redes sociales después del terremoto, lo que llevó a que se difundieran rumores sobre su supuesta muerte. La periodista Birsen Altuntas confirmó que la actriz está bien y que participará en un evento benéfico, organizado por Disney+, pero la incertidumbre de sus seguidores sobre si sigue viva continúa. La tragedia del terremoto en Turquía ha costado más de 40.000 vidas y algunos nombres famosos también se han convertido en víctimas. A pesar de la solidaridad de las celebridades con los afectados y la publicación de archivos de búsqueda en las redes sociales, la famosa actriz Kansudir ha permanecido inactiva en sus redes sociales, lo que ha generado preocupación en sus seguidores, no solo en Turquía, sino también en países como México y otros de América Latina. Un usuario de Twitter publicó una prueba contundente de que la actriz podría estar viva, apuntando que el hecho de que haya agregado a una persona a las cuentas que sigue indica que aún está activa. Sin embargo, la duda sobre su paradero y su estado de salud sigue presente, ya que ella no ha publicado nada nuevo y sus amigos y familiares no han hablado al respecto. Mientras tanto, la periodista Birsen Altuntas ha anunciado que la actriz participará en un evento benéfico organizado por Disney Plus para ayudar a las víctimas del terremoto, pero aún no se sabe cuándo se llevará a cabo el evento. En medio de la incertidumbre, la periodista también ha sido despedida de su trabajo en TV100, aparentemente por una noticia falsa que publicó. Es una situación triste y desesperante para los fans de Kansudir, quienes esperan que la actriz aparezca pronto y pueda asegurarles que está bien. Mientras tanto, el país sigue sufriendo las consecuencias del terremoto, con miles de personas sin hogar y en situación de emergencia. Esperamos que este video sea un tributo adecuado a estos talentosos actores turcos que nos dejaron en este difícil año. Queremos saber de ti, ¿quién fue tu actor o actriz favorita entre las que mencionamos? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por mirar hasta el final y hasta pronto.